Las temperaturas suben de forma casi generalizada, pero prepárense porque mañana caen en picado y sobre todo se va a notar mucho en puntos del norte del país. Hoy, además, quiero mostrarles un fenómeno muy curioso que se ha podido ver gracias a Jesús Martínez en la zona de Valencia, que es lo que se conoce como el Sol Omega. ¿Cómo se produce? Bueno, pues se produce cuando justamente encima de la superficie del mar tenemos una masa de aire de características muy diferentes a la que tenemos justamente encima y como consecuencia la luz del Sol entra, refracta el Sol y por tanto se puede ver esa especie de espejismo. Justamente también la entrada y lo que aparece sobre el mapa son las tormentas que esta tarde podrían ser fuertes sobre todo en el noroeste del país e incluso también en zonas de montaña, sistema ibérico y por ejemplo en los Montes de León. Pero sobre todo mañana va a ser el día más tormentoso de la semana. Ojo mañana sobre todo porque esas tormentas pueden venir acompañadas de granizo, especialmente en puntos del centro del país, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y también en puntos de Andalucía. Y además esas tormentas se van a mezclar con la cálida. En otros puntos en el norte las temperaturas mañana...